... Cuatro personas fallecieron en Taisha, región selvática, en la provincia de Morona, Santiago, cuando se accidentó la aeronave en la que se moviló. Cuatro ocupantes que abordaron esta avioneta automáticamente fallecieron y responden a los nombres de la doctora Betty Rodríguez y el psicólogo Samuel Duche, los mismos que prestaban el servicio al Ministerio de Salud de Morona, Santiago. Estaban saliendo desde Taisha para acá, para Macas. Han abordado un avión y justo al despegar parece que hubo algún accidente allí y se precipitó a tierra esta avioneta. Para mí la doctora Betty Rodríguez ha sido y es considerada en nuestra provincia y en este vicariato como una persona extraordinaria, realmente como un regalo de Dios para nuestra comunidad. Ella era originaria de la provincia del Oro, del Cantón Piñas, estudió durante su juventud la ciencia médica, se graduó de médico. En los años 93 conocí a Betty. Ella había venido de médico a hacerla rural aquí en Macas y ahí la conocí. En una ocasión, un misionero que trabajaba con los Achuar, que sigue todavía trabajando con ellos, el padre Domingo Botazo, al mirar el compromiso, la cercanía a la gente, la colaboración de Betty, le preguntó al párroco, que era el padre Virgilio Barbési, ¿Quién es esta chica? ¿Qué hace aquí? El padre le explicó que era una médica que estaba haciendo su experiencia, la rural aquí, y que era muy allegada a la parroquia, una católica practicante muy devota, muy cercana a Dios y cercana a la parroquia. Y sobre todo muy comprometida en la salud de la gente. A veces la universidad le da a uno conocimientos científicos, científicos, normativas de cómo tienen que ser las cosas, pero la humanidad, uno crece humanamente viviendo junto a la gente. Estábamos acostumbrados a que un médico entraba hoy día y mañana ya se preparaba un vuelo porque no se enseñaba. Un día entró un médico y ya preparen un vuelo porque este doctor no aguanta más. El padre entonces se acercó a ella y le propuso, ¿por qué no vienes a hacer en Guasaquenza, allá en la misión salesiana entre los Achuar, lo que haces aquí en Macas? Ella como no conocía del lugar, le preguntó dónde queda, qué es eso, en qué consistiría mi trabajo. El padre le explicó lo que era la misión, también las dificultades que había y sobre todo la falta total de atención médica que en ese entonces tenía la gente del pueblo Achuar. Ella sin más dijo, voy. El padre le dijo, mira, si quieres ven unos días, visita, conoce y luego toma la decisión si venir o no. Ella dijo, no, usted ya me ha descrito cómo es el lugar, dónde es, la necesidad de la gente, pues yo voy porque creo que mi presencia allí iba a ser más útil que aquí en Macas. Un día yo estuve preparando un vuelo aquí en Macas para Guasaquenza. El padre Silvio, me acuerdo por la radio, me dice, Vicente, hazme un favor, te doy una dirección, hay una doctora que se llama Betty Rodríguez, búscala y ella tiene que entrar a Guasaquenza. Entonces, bien, yo fui, vi la dirección, la encontré y le dije, yo soy Vicente, vengo de parte del padre Silvio y tiene que entrar a Guasaquenza. Entonces me dice, sí, estoy esperando. Entonces ya me dio un, yo dije, bueno, esta doctorita tal vez mañana habrá que preparar algún vuelo para, para sacarla, ¿no? Mi sorpresa fue que ella salió a los, a los tres meses. En aquel entonces había una residencia estudiantil para las jóvenes de Achuar que estaba dirigida por Edith Molina y Betty se hizo muy amiga de esta voluntaria y trabajaron juntas llevando adelante la residencia y ella atendiendo a los enfermos. A los tres meses recuerdo salió, había hecho ya amistad con mi hermana y todos y ya había una relación, aunque por la radio había una relación y bien, cuando salió nos conocimos ya un poco, me dio gusto. Y así pasó muchos años allí en Guasaquenza. Ella salía a gestionar la medicina, cuando los enfermos no podían ser atendidos allí por falta de implementos médicos o de medicinas, ella salía con ellos, comenzaron los vuelos de ambulancia aérea entonces y ella aquí en Macas les ayudaba a encontrar un sitio en el hospital o a remitirlos a Cuenca o a Quito para que se les atendiera como es debido, hablando personalmente con los médicos o con los directivos de la salud a nivel provincial. Pero la atención en el 93 cuando yo vine aquí era muy incipiente, era muy escasa, era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y no había una infraestructura de salud adecuada en cuanto se refiere a lo físico. A lo físico atendíamos bajo condiciones mínimas, digamos, tanto en las comunidades como aquí mismo en Guasaquenza, los padres se han esforzado y ha sido iniciativa de ellos el asunto de organizar desde aquí un programa de salud desde la misión para los asociar con los promotores de salud. Una mujer entregada totalmente al trabajo, a su vocación, a su... o sea, vivía ahí en un cuartito súper sencilla, o sea, no pedía nada. Yo me vine acá por un ideal, un ideal de servicio, que eso yo lo he sentido desde siempre, desde pequeña. Ese deseo de servir y de entregarse, de dar una parte de la vida de uno para los que más necesitan, los más necesitados. Porque la vida ha sido... la vida es generosa y es buena con todos nosotros. Y yo creo que lo que tenemos que devolverle a la vida no es una cosa... no es difícil de hacer. Tenemos que retribuirlo. Y eso hay que hacerlo en los más pobres, en los más abandonados, ¿no? Entonces, es un ideal. Yo creo que ese ideal lo puso Dios en mi corazón. Él sembró en mí este deseo de servir, de ayudar, de prepararme para servir a los demás. Un voluntario italiano que había llegado por allí a Guazaquén se le había propuesto, Betty, ¿por qué no vamos a trabajar donde la gente vive? Porque la misión es un sitio de convergencia para la gente de diferentes lugares y clanes del pueblo achuar. Ella pensó que sería una experiencia complementaria a la que ella había vivido y decidió ir por tres años a trabajar allí en Huampuic, como encargada del pequeño subcentro de salud que había en esa parroquia. Y mientras estuvo allí, ella conoció más de cerca a Vicente Molina, hermano de Edith, aquella amiga, compañera de trabajo en la misión de Guazaquén, se conocieron, se enamoraron y decidieron casarse después de algunos años. Le había dicho a Betty, no te puedo ofrecer nada, yo soy un loco sin fortuna. Y ya Betty me aceptó, fuimos enamorados y en el 2000 nos casamos. Al término de su estadía en Huampuic, donde permaneció tres años, se casaron, civil y eclesiástico, con Vicente Molina y comenzaron a vivir allí. Pero luego fue un poco difícil para una familia que inicia el trabajar allá, cuando Vicente tenía más bien su centro de trabajo aquí en Macas. Entonces decidieron que el lugar oficial de residencia sería Macas, pero ella comenzó nuevamente a volver a Huazaquén, para estar cerca de la misión, porque allí en Huampuic se hubiese sentido completamente sola, sin apoyo. Y volvió nuevamente a Huazaquén, con mucho entusiasmo. Nos sostenía la esperanza de que los más necesitados tuvieran también una esperanza de salir. Cuando salimos, recuerdo de Huampuic, toda la gente lloró. Toda la gente lloró. Las mujeres sobre todo decían, nos quedamos desprotegidos porque ¿quién nos va a curar? Me culparon, me culpaban a mí, me culpaban a mí porque decían, tú casaste a la doctora Betty y ahora no tenemos quién nos va a curar. Entonces, ya, o sea, era eso. Y Betty quería, quería servir, o sea, se interesó, formó como algunos promotores de salud, a veces con recursos nuestros mismos, a veces con recursos de amigos que nos servían para ir adelantando, hacer puestitos de salud, de formar, achuar, promotores de salud que su misma gente atendiera a su misma gente. Como decía, es una opción, es una opción de vida, es un compromiso de vida que lo he hecho yo. Primeramente a nivel personal, sola, y luego también con mi esposo, porque mi esposo también comparte este ideal de servicio. Cuando me he casado con él, no hemos tenido todavía los hijos, pues él me ha apoyado y me sigue apoyando fuertemente en esta situación. Eso, eso me queda, ¿no? O sea, que ya después continuamos, Betty regresó a la selva. Me acuerdo que embarazada de mi segundo hijo, un paludismo por falciparum de la forma más grave casi la mata. O sea, fue terrible eso. Betty súper tranquila, o sea, eso es lo que me animaba a mí. Yo decía, no, no debe ser tan grave, ¿no? O sea, pero era en realidad grave. Y ella súper tranquila. Todo esto de que había que ponerle quinina, porque no había, la otra opción era sacarle a mi hijo, ponerle en una incubadora, pero era cinco meses y no era posible. Esta amiga holandesa me decía, no le hagas poner quinina, dice, porque yo en África he visto morir más gente por la quinina que por el paludismo. Yo fui a hablar con Betty un día y le digo, Betty, hay esta situación, o sea, tenemos que poner quinina porque no tenemos más remedio. Y ella, le digo, ¿cómo estás? Ella me dice, yo estoy bien, muy bien. O sea, yo, ya, ¿tú qué dices? me dice. Yo le digo, sí, yo tampoco tengo ningún presentimiento feo, ni nada. O sea, pongámonos en manos de Dios. Se curó Betty y volvimos a, nuevamente, o sea, nuevamente ya no había ningún, porque antes trabajaba para el ministerio, fuimos adentro a la selva y nuevamente empezamos. Nuestra idea era quedarnos ahí a vivir con los achuar, porque era una opción. En Guambui vivíamos en una chocita, la cocina, como ellos, como los achuar, ¿no? Que no es una vida miserable, es una vida digna, ¿no? O sea, es una vida digna. Y yo hacía, o sea, el esposo hacía como los achuar hacen, ¿no? Van a conseguir la leña, van a traer carne para la casa. Y yo también hacía, ¿no? O sea, con grandes sacrificios, porque no alcanzaba a cargar los troncos que los achuar se cargaban, porque era muy pesado. Ahí tenía que pedir ayuda y me ayudaban. Pero Betty, o sea, era feliz, era feliz. El matrimonio es una relación de pareja donde tiene que haber amor, tiene que haber respeto, tiene que haber un compromiso también de vida para darse a lo demás, para que tenga sentido también, de darnos. En primer lugar, darnos mutuamente como pareja, en todo sentido. Y luego, pues, ese darnos mutuamente a través del amor de pareja, ¿no? Ese nos lleva a darnos también a los demás. Nuestro sacrificio, todo eso, o sea, aportamos un poquito para que los niños, la gente que no tiene quién les vea, les curen y eso. O sea, eso. Entonces aportamos eso y la mamita puede hacer su trabajo tranquilamente. Si nosotros nos poníamos, nos ponemos a decirle, mami, yo quiero que salgas porque sí, que te extraño, entonces la mamita va a comenzar a estresarse, ¿no? A decir, ya, o sea, y no va a poder hacer bien su trabajo, ¿no? O sea, confiemos en que Dios... Y los niños respondieron muy bien. O sea, muy bien. O sea, tú eras el animador de una familia misionera al cien por cien. Claro, claro, al cien por cien. O sea, y me daba gusto porque los niños se limitaban a escribirle, ¿no? A escribirle cartas, a hablar por la radio de vez en cuando, de... En las noches cuando rezábamos me daba gusto que los niños decían, angelito de la guarda y cuida a mi mamita para que ella pueda curar a los niños, a los achuar, a todos, a todos los que necesiten, especialmente a los que sufren. Y que después nuestra mamita pueda regresar contenta para estar unos días y que vuelva a regresar. Y que algún día se acabe esto de la enfermedad. Ya no cristalizó un poco la idea de quedarnos a vivir ahí, sino que salimos. Betty ya entraba cada temporada, 15 días, 20 días, y salía dos semanas con nosotros. Y eso se mantuvo, ¿no? Por algunos años donde ella veía yo que era feliz, Betty. O sea, la situación para mí era difícil porque todo el tiempo que Betty pasaba adentro, o sea, yo tenía que vermelas con los hijos, ¿no? Con mis hijos y los niños que estaban creciendo y donde extrañaban a su mamá. O sea, había que hacer el papel de padre y madre, ¿no? Ese ejemplo de los papás, los hijos lo ven y lo ven como una cosa que vale la pena, ¿no? Ellos son pequeños, pero sí lo comprenden, lo sufren, sufren el proceso de separación. Pero yo les hablaba a los niños, les decía, nosotros somos una familia que estamos aportando nuestro sacrificio, todo eso, o sea, aportamos un poquito para que los niños, la gente que no tiene quién, les curen y eso. O sea, eso, entonces aportamos eso y la mamita puede hacer su trabajo tranquilamente. Y dice, ya, nosotros vamos a prestarte a ti, mamita, a los achuar para que tú les cures y les ayudes, así dice. Te vamos a prestar. Y yo digo, ya, gracias por prestar a la mamita, por compartir a la mamita, ¿no? Les cuesta, no es fácil. Pero a la final hay ese desprendimiento de su corazón, ¿no? Que no es fácil. Yo admiro mucho la fe de don Vicente. Fue una familia de fe, fue una familia de fe todos. Él salió y habló, que valentía de hombre y de fe, más que todo. Cuando él dijo, pues, que nosotros apoyamos este trabajo que estaba haciendo la doctora Vete. Y creo que él, o sea, de ver cómo se desempeñó y él le apoyaba en todo momento. O sea, le dolió hartísimo, pero sí se le ve un poquito mejor, aunque nos ven o les vemos, es como que recordar todo. Y yo creo que... Muy bien, hermana Rosita, si pudiera decirle una palabra a Betty. ¿Cómo le llamaban de cariño allá a ustedes? Doctorita. Doctorita. Así es, doctorita, sí. Era como ser parte de la casa, de la familia nuestra, que siempre llegaba con confianza. Yo siempre estaba con nosotras. Le teníamos mucho cariño. Y creo que desde el cielo estará intercediendo por nosotros para que podamos también seguir en esta misión. Cuando sucedió el accidente, el día jueves, que lastimosamente se da el percance aéreo, ella deseaba salir a Macas. En la mañana había hablado con Vicente, su esposo, y ella quería a toda costa salir el jueves. Habían hablado telefónicamente y él le había dicho, mira, no insistas, no tengas apuro, estamos bien. Si no es posible salir hoy, sales mañana. Pero ella ha dicho, no, yo voy a hacer lo posible porque quiero ver a mis hijos y quiero estar en casa estos días. Pienso que tenía en mente lo del día del padre que se acercaba y quería estar también junto a su familia. Había salido a la pista junto con la voluntaria para buscar alguna oportunidad de vuelo. Y cuando había llegado le informaron que unos cinco minutos antes había salido una avioneta casi vacía. Luego llega esta avioneta en la que sufren el percance y le piden que haga el vuelo. Ella había insistido, el piloto había dicho, no, no, solamente tres personas, pero ella había también insistido. Al final acepta. El instructor del vuelo se queda y le dice al piloto, al joven piloto, Robert Puga, haz el vuelo hasta Macas y luego regresas para llevarme. Y lastimosamente aconteció lo que todos conocemos, ¿no? A poco de haber despegado, el avión no logró tomar altura. El piloto hace un viraje para tomar la dirección de Macas y se precipita en forma abrupta, violenta hacia tierra y queda prácticamente clavado en un predio de la misión. Ay, el accidente, pues. Sí, eso sí fue muy doloroso. Nosotros en Guasaquiasa subimos a las cuatro y media, pero sí, creo que Real fue a las tres y media. Pero, no, no, eso sí. O sea, ¿el avión, el avión, el avioneta no pudo salir de Taiza? Estaba, lo que nos dijeron, estaba desalzándose y el capitán vio que estaba mal y llamó a la torre y la torre le dijo que aterriza enseguida. Eso es lo que nos han dicho. Entonces, él quiso aterrizar, pero en vez de aterrizar parece que el avión se dio la vuelta y fue de pica. Yo le doy gracias a la vida. Tengo que darle a la vida muchas gracias por todo lo que ha recibido de la vida. Y la vida, en concreto, o sea, decirle, ponerle nombres a la vida no se puede poner. Son muchas personas que en la vida, desde mi familia, mis amigos, esta misma comunidad de aquí de Guasaquensa, que han sido también una cosa muy importante y que me han ayudado también a mí a crecer también humanamente. Al mismo Pueblo Achuar, darle gracias al Pueblo Achuar, porque yo he crecido muchísimo humanamente aquí, aquí. No sé, la muerte es inexplicable, sobre todo estas partidas así violentas. Creo lo que dije hace un rato, o sea, que Betty ha muerto para ayudar mejor desde otro sitio. El deseo de mi corazón es estar hasta el fin, como se los he dicho a los Achuar en varias ocasiones, hasta el fin. Veamos, yo estoy en las manos de Dios y que se haga su voluntad en mí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.